Bienvenidos a otro video desde el sillón que suena A muchos de ustedes les gustó el video pasado donde les expliqué De donde saco tanto dinero para comprar todo lo que ven en el canal Mi secreto, así es que si no lo han visto, váyanlo a ver después de ver este video Es por eso que decidí hacer este video que es la continuación, por así decirlo En donde les voy a explicar como abrí mi empresa, como creé mi empresa Este video lo quiero hacer para explicarles básicamente como es el proceso de abrir una empresa en México Y motivarte a ti que estás viendo este video para que tu también lo hagas Así es que no hay pretextos, te voy a dar paso por paso de como lo tienes que hacer Me dieron mucha risa algunos de los comentarios que pusieron como este, este o este otro Y insisto, todo es posible, si quieres puedes, ok Entonces vamos a empezar Los quiero motivar, este país necesita más emprendedores como ustedes Así es que bueno, ahora sí, quiero empezar por lo primero ¿Por qué abrí mi empresa? Pues bueno, yo siempre quise tener una empresa No sé si es una obsesión que tenía Pero quería tener una empresa formal Así es que decidí abrirla justo para formalizar más la cosa No es lo mismo facturar a nombre de tu empresa A que tú factures como persona física o persona física con actividad empresarial A menos cuando estás hablando con otras empresas O sea, fiscalmente A ver, dejámoslo así, no es que no sea lo mismo Pero tener una empresa tiene beneficios Ahora les explico cuáles son Contadores, abogados, notarios No me regañen Según yo lo estoy diciendo bien Pero cualquier corrección Háganmela acá abajo en los comentarios Entonces ahí les va Yo decidí abrir mi empresa en agosto del 2018 Mi empresa se llama Grupo Shudo, ok Pero una de las marcas que tenemos que manejamos se llama Conol Que por cierto, traigo puesto un prototipo de lo que estamos haciendo ahora A lo que nos dedicamos Uno de los objetos de la marca Conol es dejar huella en las personas y la esencia mexicana Es por eso que esta es una pirámide Pero no es cualquier pirámide Si vieron mi video pasado saben que estamos trabajando con realidad aumentada Entonces si yo bajo Instagram y a través de un QR descargo el código de Conol El filtro de Conol por así decirlo Vean lo que pasa Lo que están viendo es la representación de Kukulcán Que cada seis meses aproximadamente ocurre el equinoxio en Chichen Itza Y esto representa la bajada de Kukulcán en forma de serpiente Y es lo que queremos plasmar Contar historias a través de playeras Ahora vamos a sacar un cubrebocas que pronto van a ver Pero bueno, eso es básicamente en lo que se ha transformado Conol Una empresa va a tener socios Ok, ahora les explico un esquema de empresas que no lleva socios Pero socios son las personas que van a estar dentro de la empresa Y cada una va a tener un rol y un porcentaje Yo me asocié con un primo que tengo que es un crack del marketing Trabaja por una de las compañías más grandes del país en el área de marketing Es un duro Y yo lo que quería era combinar estas dos partes Yo soy más creativo, tengo esta parte del canal de YouTube Y combinar todo su conocimiento de mercadotecnia Y es por eso que me decidí asociar con él La verdad es que yo considero que somos una buena mancuerna Para hacer este tipo de proyectos Una empresa Y hemos tenido varios proyectos Todo ha funcionado bastante bien Otro de los servicios que damos como empresa Es asesorar a otras empresas Que no están en el mundo digital Tiendas muy grandes, empresas muy grandes No las puedo mencionar por confidencialidad Nosotros los ayudamos a integrarse a este mundo digital Fue un nicho de mercado que encontramos Y nos fue bien en esa parte Ahora, ¿por qué les estoy comentando todo esto? Es súper, súper importante Que escojan como socio a una persona que conocen bien Casi, casi se van a casar con él Van a estar conviviendo muchísimo tiempo con él Así es que súper importante Escojan un socio que le tengan mucha confianza Y sobre todo tomen en cuenta esta parte Porque desgraciadamente muchas veces los socios terminan peleados Por X o Y razones Otro consejo que les quiero dar Es que cuando hagan el acta constitutiva Ahí les va el siguiente paso Ahora sí Para abrir una empresa Tú tienes que ir con un notario Un notario le va a dar fe Va a decir que existe esta empresa Lo primero que va a hacer el notario Es que tú le tienes que dar Tres nombres distintos De cómo se va a llamar la empresa Una cosa es la empresa Otra cosa es la marca Entonces la empresa se puede llamar Literal como sea La ley no te pone traba Tú le puedes poner como quieras a la empresa Después de una semana El notario te va a decir Oye, ¿sabes qué? Tu primera opción Sí está disponible O no está disponible La dos y la tres Sí, por cuál nos vamos Y ya tú escoges Ahora, los servicios de un notario Al menos aquí en la CDMX Para abrir una sociedad Que es una empresa Va por ahí de los 15 a los 20 mil pesos Más o menos No te preocupes Ese no es pretexto Porque hay una nueva empresa Que se llama SAS Sociedad Anónima por Acciones Simplificadas Que no tiene costo No necesitas ir al notario Y la puedes abrir totalmente gratis en línea Entonces, por eso me dan risa los comentarios del principio Porque abrir una empresa no es pretexto Otra de las ventajas que tiene esta empresa La SAS Es que puede haber un solo socio Es decir, que seas tú solito Sin tener otra empresa Para esto ya habría que preguntarle a algún contador Que te recomiende cuál es la que más te funciona para ti ¿Ok? Yo abrí una SADCB Lo que significa Sociedad Anónima de Capital Variable ¿Ok? No me voy a meter en detalles Hay otras opciones Hay las APIs Hay muchas opciones ¿Ok? Pregunten Ahí si van a necesitar asesoría Para saber cuál es la que más les va a convenir Ya si te vas por la SAS Tu empresa va a estar en 24 horas Para el caso de la SADCB Que fue la que yo hice Si se necesitan dos socios Si tienes que ir a un notario Es un poco más tedioso Pero tiene sus ventajas Así como la SAS Tiene sus ventajas X El caso es que si tú estás viendo esto Porque quieres abrir una empresa Pregúntale a un contador Cuál te conviene más Y si no tienes capital Y quieres empezar tú solo Definitivamente te recomiendo la SAS ¿Ok? Todo es online Y ahora sí El siguiente paso Es que el notario Va a hacer algo que se llaman Estatutos fiscales Aquí digamos que es el contrato Donde viene la fecha La hora Quién eres tú Quiénes son los socios Qué va a ser la empresa Que eso se llama Digamos que en el mundo De las empresas como objeto social Que por cierto ahí les recomiendo Que lo hagan lo más grande posible Para que puedan hacer muchísimas cosas Por si algo no pega Como mi tienda Conol Al principio que hacemos otras cosas Y no pegó Pues bueno Ahora nos pasamos a la realidad aumentada Y no tuvimos bronca Digamos que el estatuto social Son las reglas Es todo Viene todo Anotado Todo, todo, todo Dirección de la empresa Todo, 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 todo ¿Ok? Y hay dos formas De administrar una empresa No estoy tratando de hacerlo Más amigable Así deberían de ser las cosas Una es un administrador único Esto significa Que una sola persona Va a llegar El control interno de la empresa Esto es en cuanto a papeles Se trata O la otra Es a través de un consejo De administración Que básicamente Hay un presidente Así se le llama Digamos que a la cabeza De quien toma las decisiones Un tesorero Un secretario Y se va a designar Un comisario Esto no importa Esto si tú estás abriendo una empresa Muchas felicidades Venga Esto te lo explica el notario Nada más es para que lo sepan ¿Ok? Eso no tiene mucha importancia ahora Y dentro de estos estatutos Es la famosa acta constitutiva Tienes que establecer ¿Qué porcentaje va a tener cada socio? Es súper importante Que establezcas un porcentaje Con el que tú te sientas cómodo O cada socio Se sienta cómodo Esto es muy importante Recuerda que quien tiene El mayor porcentaje Es el que mayor poder de decisión tiene ¿Ok? Toma en cuenta eso Es por eso que muchas veces Si has visto Shark Tank Dicen como No pues yo te compro el 50% De tu empresa Menos una acción Tú te quedas con una acción Con tu socio Bla 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 Porque para que tú tengas poder Esto justo lo hacen Porque el que mayor porcentaje tiene Más poder Toma de decisión Tiene por así decirlo Ahora Este porcentaje Se establece En algo que se llama Acciones Seguramente lo han escuchado Hay acciones de muchos tipos Pero lo voy a explicar De manera sencilla Tú escoges Cuánto vale cada acción Que se supone que es Lo que vas a aportar Para abrir la empresa Pero digo Es más simbólico Yo le puse un peso A cada acción Por lo tanto Hay 100 acciones Cada acción Representa el 1% De la empresa Si tú quieres Le puedes poner Que cada acción Valga un millón Que cada acción Valga 5 pesos En fin Eso ya te dirá Tu notario O tu contador Que te conviene más Les digo Yo le puse un peso Porque Pues es más fácil ¿No? Si son 100 Cada acción Vale un peso ¿Ok? 100% Un peso cada acción Total Para no hacerles El cuento largo El paso número 2 Es ir al SAT A la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público ¿Y a qué tienes que ir al SAT? A dar de alta Tu empresa Este es un rollo Maco que fui Y son súper específicos Así si llegas Dos minutos tarde Pelas Lo bueno es que fui Cuando no estaba Todo este relajo Ahora imagínense Pero eso no es pretexto Si lo quieres hacer Hazlo De verdad Te recomiendo mucho Hacer una empresa Si lo quieres hacer Si ya lo tienes ahí ¿Ok? Y en el SAT Lo que van a hacer Es que te van a dar Tu famoso RFC ¿Ok? Este es tu registro único Es lo que Lo que va a identificar A tu empresa Ahora Ventajas de tener una empresa El patrimonio Lo que tú tienes Lo que has generado Si tienes alguna casa Algún coche Algún Lo que sea Todo lo que sea Tu celular Todo, 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 todo Pues al tener una empresa Es una persona independiente Por así decirlo Entonces cualquier cosa Cualquier problema Solo respondes Hasta lo que hay En tu empresa Lo que tú aportaste Tu patrimonio personal Es decir Lo que tú tienes No va a tener Ningún riesgo Esa es una de las ventajas De la empresa Otra de las ventajas Es pues temas Fiscales En vez de que tú Por ejemplo Yo, Nexudo Pague los impuestos Yo directamente Lo estás haciendo A través de una empresa Y por lo tanto Muchos gastos Que son para trabajar Como el celular Que papel Que la computadora Todo Son deducibles Ok Es lo único que deben de saber Eso pues ya Hay que verlo con un contador Son temas muy específicos Pero esa es otra ventaja De una empresa Ahora No es lo mismo Muchas veces te piden factura No es lo mismo Que tú emitas una factura Que tú des una factura Como Nexudo A que la des como Grupo Shudo Es diferente Es otro esquema Pero bueno Es algo que tienen que saber El caso es que Después de ir al SAT Yo después de que fui al SAT Dije Sí, ya Sí, vamos a empezar a operar Bla, 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 bla Amigos ¿Cómo están? Cuéntenme ¿Qué tal va su día? Yo estoy bastante feliz Porque voy saliendo De la notaría Porque Oficialmente Acabamos de abrir Nuestra primera empresa Entonces estamos haciendo Todos los trámites Pero solamente quería compartir La noticia Porque me hace muy feliz Me emociona mucho Fue un proceso muy largo Y esperamos entrar en operación La siguiente semana Y obviamente van a ser Los primeros en entrarse Así es que Estén al pendiente Y el siguiente paso Es Abrir una cuenta de banco Al ser una empresa nueva Al ser una empresa en ceros Los bancos no creen en ti Y te van a decir Brother Si yo te abro la cuenta Lo que quieras Pero si no tienes Tanto dinero en tu cuenta Te voy a cobrar Tanto porcentaje Porque necesitas ese mínimo Obviamente Pues eres nuevo No tienes eso Nosotros no lo teníamos Así es que Yo la abrí en Bancomer Y pedían esto Fue un rollo Fueron unas Super trabas Me dieron mis cheques Me dieron mi cartera Me dieron mi tarjeta Me dieron todo Pero como no llegábamos Al mínimo Si todo feliz Pero no se cobraban Este fee mensual Ok Ya después de que hiciste Todo esto Que creen Toca ponerte las pilas Porque ya puedes operar Este fue un Super super resumen Te quiero motivar Si tu quieres hacer Una empresa de verdad Hazla No hay pretextos El único requisito Pues bueno Si sería que Al menos en México O sea es mayor de edad 18 años Y cumplir con todo Lo que te dije Esto fue muy básico Obviamente consulta A un experto Si te lo recomiendo Hay muy baratos Y hay muchísima Información en internet Cuéntame acá abajo De que va a ser tu empresa Como vas a cambiar Al mundo Con esta nueva empresa Yo creo en ti Sé que lo vas a hacer Te quiero invitar A que me sigas En mi Instagram Oigan que tal Este resumen Es que de verdad Vi que les encantó El video pasado Y lo quise hacer En base a mi experiencia También suscríbanse Al canal Díganme si les gustan Este tipo de videos O ya Mejor dedícate a otra cosa Neshudo Ustedes mandan Comentenmelo Muchas gracias Si llegaste hasta acá Porque significa Que llegaste hasta el final Del video Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Yo soy Andrés Neshudo Y sin nada más que decir Me despido Que calor está haciendo La CDMX Adiós Subtitulado 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 Subtitulado